Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, ya es fin de semana, por fin, muy contentos, muy felices de estar con ustedes transmitiendo completamente en vivo, aquí esto que se llama EnShock, en Productora 69, en Jorquito Carvajal y en Paper Rayo, bienvenidos sean y bienvenidas sean todas hermanas con salsa, ya estamos listísimos para el fin de semana, así que bueno, así comenzamos esto que se llama EnShock y por supuesto acompañado de Felipe Cruz, el Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola mi George, qué gusto saludarte y claro que vienes en perra, mira nada más con tu chamarrita que está rota, diluida, mordida por el roque, mordida por la rata, por el roque será, oigan, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos a disfrutar el fin de semana mi George, mira bien merecido que lo tenemos, solamente queremos recordarle algo, hoy en la noche a las doce de la noche, como ustedes saben, pues se dan normalmente, habitualmente las mañanitas a la Virgen, en otros años mi George, caramba, es una verbena y una fiesta tremenda, por favor, hoy no lo hagan, solamente un año y créanme que en la deidad que ustedes crean, en este caso a la Virgen, se los va a agradecer, de verdad que sí, si se cuidan, si se quedan en su casita, la cosa está que arde, así es que es mejor, es mejor que desde sus rincones, por favor, desde ahí hagan lo que tengan que hacer, pero miren. Desde ahí pueden cantar las mañanitas, no tienen que salir. Claro, y George, si cantan la Guadalupana, por favor, no lo hagan como Itati, de ahí en fuera todo lo que quieran, no pasa absolutamente nada. Oigan, gracias por acompañarnos, bienvenidos, y recuerden que tenemos regalitos próximo dieciocho de diciembre. Dentro de ocho días, en una semana exactamente. Ay, Dios mío, cada vez tenemos menos tiempo, pero ustedes tienen todavía oportunidad, tanto para realizar donativos a través de cinco canales, Jorgito Carvajal, productora sesenta y nueve, Papé Rayo, el Filip y el Alarido, cinco canales, ahí cualquier donativo que ustedes den, van a participar. También recuerden utilizar el hashtag, así como está apareciendo ahorita aquí abajo. Bueno, ahorita lo van a poner. Él me quedé en shock. Fíjense cómo se escribe para que ustedes lo escriban igualito, y ahí es como pueden participar. ¿Dónde tienen que escribir me quedé en shock? En cualquier red social. Ustedes van a hacer algún comentario, van a postear algo en Facebook, en Twitter, en Instagram, utilicen el hashtag y ya luego pongan su mensajito, y van a ver cómo eso también les va a dar posibilidades para ganar uno de los regalos que tenemos para ustedes. ¿Qué? ¿Qué son? Miren. ¿Qué? Dos teléfonos celulares iPhone. No, son cualquier. Pues sí, son baratijas, pero no tan baratijas. Y también, mi George. Miren, uno es como este exactamente. Fíjate nada más, fíjate nada más. Ay, Dios mío. Y el otro. De tres camaritas. De tres camaritas. Y miren nada más qué padres fotos toma. Y el otro es el diez, pero miren, George, es el diez que casi es el once. La verdad es que está muy, muy, muy completo. Ahora día es casi once. Oye, pero aparte, pero aparte de capacidad, mira, ¿cuándo se lo van a acabar yo? Con lo necesario para que nunca te falte nada. Nada, millón, nada. Y van a poder hacer sus Only Fans todo lo que quieran, ahí lo van a poder realizar. Y también tenemos una MacBook Air. Así es que. Así hay, no, te queda cada vez más bonito a tu inglés, Philip. No, pero espérate, ¿sabes qué estoy pensando? En que al ratito me van a contratar para anunciar la marca, George. Porque como lo hago también, no lo dudes, no lo dudes. Ah, sí, a ver, otra vez. MacBook Air. Ahí está, ya ves. Ay, qué por favor. Así es que, bueno, pues aquí arrancamos esto que es En Shock. Sean todos ustedes bienvenidos, fin de semana, y a pasarla a gusto. Exactamente, hermanitas. Bueno, recuerden el hashtag, me quedé en shock, ¿ok? Oigan, hoy quiero agradecer primeramente a, mira, Philip, Julia Ivette León Guayichico, Julia Ivette León Guayichico, nos mandó un donativo por PayPal y dice, sigan adelante ustedes, son el futuro de la farándula. Bendiciones. Muchas gracias, Julia, te mandamos, o Julia, muchos besitos, te mandamos, Julia Ivette. Y también nos mandó un donativo por PayPal, Jolinska, L. Jolinska se llama aquí, ¿no? Y dice, fíjate nomás lo que dice, saludos desde Berkshire, Reino Unido, hasta allá, ¿eh? Donde está la reina. Los amo, me encanta el programa, espero que cuando vengan a Londres los vea. Sí, hermanita, muchas gracias, esperemos que pronto ya podamos ir, pronto ya podamos volver a la normalidad, porque esto está muy, muy feo y muy canijo. Pero bueno, mientras sigamos con vida, ya es ganancia, hermanita, porque la cosa está bien fea. Oye, George, ¿puedo decir algo antes de que continuemos? Fíjate, tú recordarás que en el mes de febrero, si no mal recuerdo, de este año fuimos a Francia. Estuvimos por allá festejando, obviamente, los tres años del programa de shock. Recordarás también que nos escribe una de las chicas que nos siguen de allá. Se llama Relato de una perra, ¿te acuerdas? Ah, sí, para ir a que vive en Londres, ¿no? Sí, mi George. Pues hoy, híjole, quiero, quiero mandarle un beso y un saludo hasta el cielo, mi George. Fíjate que nos comentaron que desafortunadamente, este, ya no, ya no está con nosotros. Relato de una perra. Ay, no me diga. Sí, nos quedamos con las ganas de conocerla, de verla, de abrazarla. Nos íbamos a ver en Londres, hermana. Ya, 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 este lo había, se había puesto de acuerdo el Philip con ella a través de, de, del mail. Y resulta con que ya no pudimos ir para Londres por todo el relato. ¿Qué, qué fue lo que hubo? Había mal tiempo, George. Había mal tiempo y ya ves que se va el subterráneo. Ajá. Pero, pero fue algo, no, no me acuerdo. No te acuerdas que era una tormenta que incluso el día que fuimos a, a Disney, de allá de, de, de París, ¿no te acuerdas cómo, cómo estaba el aeronazo y todo? Nos sacaron de Disney. Sí. Entonces, como estaba el mal tiempo, cerraron el, el puerto y ya no pudimos llegar, nos quedamos con las ganas de ver el relato de una perra y, y me, me escribieron. Ay, hermana, descansa en paz, hermanita, pásala bonito, donde quieras que estés. Te mandamos gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hermanita. Descansa en paz. Ay, no, qué horrible, qué cosas más feas. Oigan, bueno, pues vamos a continuar y resulta que justamente, Philip, dices que hoy, este, se llevan a cabo, pues, las, las mañanitas de la Virgen de, a la Virgen de Guadalupe. Y resulta que ya ves que cada televisora va a tener su transmisión especial. Hizo su, su grabación y todo lo que tú quieras, ¿no? Está bien. Bueno, bueno, que los peores imagen televisión, ¿eh? Tener a Carlos Arenas cantando, no, 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 ni le pongan, hermanita, ni pierdan el tiempo, no. Qué corajes van a hacer, eso ya es burla. Pero bueno, pero por otro lado, yo creo que lo mejorcito, pues, va a estar en Televisa, porque por lo menos tienen a Lucero, a Emanuel, a no sé quién más, me imagino que Doña María Victoria, ¿no? Seguramente. Como siempre he estado con Televisa, yo creo que también va a ir, no sé quién más vaya. Pero el caso es de que en Televisión Azteca va a ir Aida Cuevas, ¿no? Aida Cuevas va a conducir que Erika Buenfil y no sé qué tanta cosa van a hacer, bueno. Pues resulta, Filipe, que fíjate nomás el tremendo escándalo que surge ayer, que resulta que ves que desde cuando comentamos que Aida Cuevas salió un día en los juzgados y dijo, ya perdono a mi hermano. Sí. Que no quiero más problemas, que le vaya bien, que no hable de mí, que se olvide de mí, punto, ¿no? Porque todos dijimos, ay, qué raro, qué señora, qué cambio tan drástico, ¿no? Qué señora tan rara. Y que aparte, George, Carlos Cuevas no quedó a gusto, ¿eh? Porque él dijo, no, si la retiró fue porque no hubo pruebas para seguir con la demanda, y entonces ahora exijo una disculpa pública, pidió, o sea, no agradeció, al contrario, ¿no? Dijo que el pleito siga. Exactamente, y eso fue lo que pasó, Filipe, ya anduve investigando y efectivamente resulta que todo lo que metió ella como supuestos daños, ¿no? Que le había hecho Carlos Cuevas y que obviamente ante el juez le tienes que mostrar pruebas, no nada más es de que llego y le digo, como si fuera vieja chismosa, este, pues no hubo pruebas de nada, Filipe, nada con qué comprobar lo que estaba diciendo, y entonces el juez dijo, pues aquí no hay ningún pleito y ni hay nada, y ahí vayan y arréglense ahí en su casa, porque este, no, no hay pruebas de nada de lo que están diciendo. Por eso, en lugar de salir y decir, pues perdí o no pude, no tuve manera de comprobar o qué sé yo, no, salió y dijo, lo perdono, ¿no? Entonces, como siempre ya lo hemos dicho, no tienen los pantalones de decir las cosas como son y lo que realmente pasó, y ¿sabes qué es lo peor? Que dicen que nada más en ese juicio o en esos pocos días de pleito legal se gastó alrededor de trescientos mil pesos. Vas a creer lo que es querer tirar el dinero, o ya mejor compres un departamentito de interés social, trescientos mil pesos. Oye, lo pones a la renta, mira ya que otros cuatro mil, cinco mil pesitos al mes, ya te va generando por lo menos algo. Son doce, como doce mil, trece mil dólares, hermanitas, nomás por echarle pleito a tu hermano con puras tarugadas que el juez dijo, ni eso ni existe. Bueno, pues el caso es de que ella dijo que ya lo perdonaba, y como dices, Carlos Cuevas dijo, no, 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 aquí no es de que me perdone, ahora yo quiero una disculpa pública. Porque efectivamente los abogados de Carlos Cuevas le dijeron, pues la señora te está diciendo eso porque no tuvo pruebas, así que ¿qué hacemos? Dijo, bueno, pues quiero que me pida una disculpa pública. Entonces, ella ya perdonó, pero resulta que Carlos Cuevas sigue con el pleito legal, ¿no? Y ahora resulta que el día de ayer hacen una conferencia de prensa virtual, Carlos Cuevas y sus abogados, para decir cómo está todo el tema y demás. Y aprovechan justamente la fecha de la Virgen de Guadalupe para decir, el día de hoy queremos hablar del tema porque hay algo muy, muy importante aquí de por medio, para que vean el tipo de personaje del que estamos hablando, refiriéndose a ir a Cuevas. Resulta que ya ves que ella, y lo comentamos el otro día, cada año a cantarle a la Virgen de Guadalupe y luego hasta he hecho unas lagrimitas y todo lo que quieran. Pues juran y perjuran los abogados de Carlos Cuevas que Aida pertenece a una secta, Filip, a una secta religiosa, pero de tú a saber cómo se llame, de qué tipo, de qué tratará la lamentada secta. El caso es de que en este lugar donde va a ir a Cuevas dicen, número uno, que no se cree en la Virgen de Guadalupe, que no se cree en ninguna aparición ni nada, ¿no? Bueno, que eso es lo de menos, cada religión, este... Sí, te enseña una doctrina... Sí, manejan su religión como creen y como quieren, ¿no? Que está bien. Hasta ahí dices, bueno, aunque está mal, porque entonces ¿para qué vas y le cantas? Nomás por salir en la tele. Esas son fregaderas. Esas son... Sí, sí es real, porque además dicen que ellos tienen pruebas de esto, de que la señora pertenece a esta secta. Pues son fregaderas porque te estás burlando de todos los mexicanos en la cara de la Virgen, nada más por salir en la televisión y hacerte publicidad como cantante, ¿no? Pero no comentan cuál, ¿verdad? No, no dijeron cuál. Este, pero lo más, lo más peligroso de esta mentada secta es que dicen que en esa, de lo que se trata, es de meterte odio hacia tu familia, hacia todos los integrantes de tu familia, Fili. Pues, pues es muy raro, porque fíjate que la mayoría de las sectas, de las ideologías, creencias, filosofías, lo primero que te inculcan es a tener una paz interior y a tener una buena relación con la gente. Bueno, pero hay sectas que tengan ciertas ideas, es una cosa, pero no son malas, pues, o sea, lo manejan. Pues tienen otro pensamiento, pero no son gente mala, pues. Pero hay sectas, es de gente mala, bueno, hay las Nation, es una secta, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú podrías decir, hay la unión y el amiguismo y, ay, todos bien contentos y bien felices y qué fregaderas hacían, ¿no? Imagínate una secta donde te inculcan que debes odiar a tu familia, a todos los integrantes, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, a todos los integrantes de tu familia. Eso sí. Pues entonces, número uno, que te lo inculquen. Y número dos, que tú lo hagas, pues está peor, está más tarugo el que lo hace, ¿no? Pues sí está, sí, sí está canijo. Y es que fíjate que desde que empieza el pleito con ellos, mira, tú puedes hablar y tener tus diferencias con tus hermanos, ¿no? Yo creo que dentro de las familias es algo muy normal. Todos tenemos diferencia con nuestros hermanos. La convivencia diaria, obviamente, a eso te lleva, ¿no? A tener tanto muy buenos momentos, pero también de pronto, pues ahí hay sus desencuentros, formas de pensar totalmente distintas. De eso, a llevarte ante tribunales, hay una diferencia tremenda, George. Y sobre todo a expresarse de la manera como ambos lo hacían, ¿no? O lo siguen haciendo. Porque, híjole, yo por lo menos no lo entiendo. Y a veces, cuando son medios hermanos o cuando no hay una parentela al cien por ciento, te cuesta trabajo, pero dices, bueno, pues igual, ¿no? O sea, ahí hay problemas a lo mejor económicos, de algo, algún interés. Pero cuando son hermanos de sangre y que tengan ese tipo de diferencias y llevarlo a tribunales, está canijo. No, no es como muy bien entendible. ¿Cuándo lo justifico? Cuando, por ejemplo, el hermano, ¿no? Por poner el ejemplo, el hermano de la familia, este, que es drogadicto y que anda, y que de repente llega con armas y amenaza, que para que le den dinero para andarse metiendo cosas, o que golpea a la mamá, o que golpea al mismo hermano o hermana. O sea, ya ese tipo de violencia, ya que vives aterrorizado por tu mismo pariente, ahí sí yo iría ante las autoridades, lo denuncio y que los zambutan, ¿no? Ahí sí, me vale gorro que sea mi hermano, me vale gorro que sea mi papá, me vale gorro quien sea. Pero, pero ya estás hablando de violencia extrema. Pero oye, porque, que hablaba de ella. ¿Eso qué? ¿Qué dijo Carlos Cuevas que pudiera ofenderle a la señora? O sea, yo al menos nunca lo oí decir cosas, este, ay, no, que la ofendieran, o, pues, realmente, pues, lo único que, y ya lo platicamos con él, pues, fue cuando dijo que él no creía que, que Juan Gabriel le hubiera pedido matrimonio. Tampoco lo creo yo, yo creo que tú tampoco lo crees, mucha gente no lo cree. Digo, ay, no, bueno, y si le pidió matrimonio, se le estaba cuenteando, señora, ¿para qué le hacemos al tarugo? ¿No? Entonces, pero bueno, eso pasó con, con, con esta gente. Tendrán que demostrar los abogados lo de la secta, o tendrá que demostrar, este, Aida Cuevas lo contrario. Pero si es cierto, mira, yo te voy a decir una cosa, si se demuestra que efectivamente pertenece a esta secta, y que en la secta no creen en la Virgen de Guadalupe, y el día de hoy va a tener la desfachatez de presentarse cantando a la Virgen, te puedo asegurar que cuando se compruebe, se le acaba la carrera a Filipe. Porque la, porque, porque el público no, no va a estar permitiendo que se burlen de la Virgen de Guadalupe, por querer publicidad, este, como, como cantante, no la frega, son fregaduras. Pues no, pero también aquí yo creo que los abogados sí debieron haber hablado mal. Digo, si ya vas a tocar el tema, George, pues hablas lo que es. Y, y dicen las personas... Sí, pero también, también muchas veces no pueden decir para no darles armas a los contrarios, Filipe. Nada más avientan, avientan el, 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 el tema, ¿no? Para que sepan, ya estamos enterados de cierta cosa, así que cuidadito, ¿no? Pero no van a exponer absolutamente todas las armas que tienen para defenderse. Serían tontos, ¿no? Y además, ¿quién sabe si se puede? Porque acuérdate que muchas veces legalmente no puedes hablar de ciertas cosas hasta que te lo autorizan los jueces, ¿no? No sabrá Dios, pero así está la cosa. Oigan, pero, pero cambiando de tema, fíjate, Filipe, ya, ay, no, 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 es que, es que te digo, mira. ¿Te acuerdas que aquí platicamos lo de, lo de Sabine Musier, ¿no? El novio, el novio de Sabine Musier. El novio virtual. Virtual, el novio fantasioso que tiene Sabine Musier. Y dijimos que ya son siete años con él. Ajá. Y que además, el problema no es que tenga el novio virtual. Si quiere que sea virtual, pues está bien. Si eso lo hace feliz, la llena y la completa, pues está bien, ¿no? Que hasta puede ser hasta más, este, menos riesgoso, ¿no? Y menos conflictivo, supuestamente, pues no tener a nadie en tu casa. Bueno. Pero resulta que el tema, el tema principal de nuestra nota era los problemas que está pasando Sabine Musier. Sí. La manera en que, como este personaje la está manejando mentalmente y le está haciendo sufrir, tener miedos, la amenaza, la violenta psicológicamente. O sea, al grado de salirse a llorar, Filipe, ahí en Televisa, porque quién sé qué le diría. O sea, estar siempre con el temor o que me va a regañar o que me va, o que me está vigilando, que me, todo ese tipo de cosas. Esa era la nota. ¿Estás de acuerdo? Sí. El que le haya creído. Hay que ayudarle. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Sí, claro. El que este personaje le haya creado una dependencia. Esto es lo peligroso. Porque no nada más es el rollo de decir, ah, están enamorados. Uy, qué padre, mi George. Pues con eso yo creo que todo el mundo puede estar feliz. Cuando te crean una dependencia, ay, es bien peligroso, mi George. Porque ahí te pueden pisotear, te pueden golpear, te pueden insultar, te pueden maltratar a los hijos. Pueden hacer lo que se les dé la regalada gana y tú vas a estar ahí pegado. Porque ya tienes esa dependencia. Y ahí sí ya aplica la que cantaba Trigo Limpio. Pégame, rompeme, mátame, pero no me dejes. Y así sí. Y así es para Sabine. Sí, es algo real y peligroso, mi George. Muy peligroso, al grado de que si en algún momento alguno de sus hijos llegara a necesitar ayuda y el tipejo se lo prohíbe, ella no lo hace y ya tenemos una historia de eso. Ya tenemos la prueba, ¿verdad? Claro, claro. Entonces es muy riesgoso, es muy peligroso. Y en ese sentido se dijo la ocasión pasada. Domina a la gente. Sí, hay que ayudarla. Sí, claro. Bueno, pues esa era la nota, ¿ok? Pero ya cuando el día que estábamos contando todo eso también dijimos. Y resulta que Sabine, que este tipo primero anduvo con Pati Navidad hace años y después, de hecho, Sabine se supone que le bajó el novio a Pati, pero era el novio virtual. Tampoco Pati lo conoció. Y las dos estuvieron peleándose por alguien que ni conocían. Se echaron habladas hace seis años, ¿te acuerdas que dijimos? Y lo único que dijimos, capaz si en una de esas hasta anda dobleteando este viejo con las dos, ¿no? Que todavía ande con Pati Navidad, como está tan loca, pues igual y también anda con Pati Navidad y sigue con Sabine. Fue el comentario que hicimos. Bueno, pues resulta que van y entrevistan a Sabine Musier. Varios reporteros, no creas que uno, varios. Entonces van y la entrevistan. Oye, Sabine, ¿es cierto que le bajaste el novio a Pati Navidad? Y entonces le dice, dice Sabine, dice, este, ay, pero si esa nota ya es muy vieja. Eso fue hace seis años, hijo. Ay, ya lo confirmó. Tú te das cuenta que lo confirmó tú, pero ellos no. Los reporteros no se dieron cuenta porque ¿sabes qué fue lo que le dijeron a Sabine? Ah, es que andan retomando entonces notas viejas para hacer nota, actualizarla. Ah, no, pues siempre sacan notas viejas, ¿verdad, Sabine? Y Sabine, pues sí, porque eso ya está muy viejo, que no sé qué, que deberían de sacar cosas nuevas y la fregada. Tú vas a creer, en primer lugar, como reportero, que no te documentes de quién vas a ir a entrevistar. Dos, tu jefe de información no te dice cuál es la historia y cuál es la nota que es el día de hoy. Que la nota sería, oye, Sabine, ¿sigues con tu novio virtual? No, pues que sí o no, pues que no. Oye, ¿y cómo está la situación? Porque sabemos que te tiene muy manipulada, sabemos que estás en riesgo, sabemos que te hace llorar, sabemos que te violenta. Cuéntanos al respecto. Esa es la nota. No, ya sí fue, si le bajó el novio, exactamente eso fue hace tiempo y deben de saberlo porque esa fue una historia de hace mucho tiempo. Pero ahora resulta que actualizamos una nota vieja. No, 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 primero documentense y si no, miren, dedíquense a otra cosa. Qué pena con Godinez, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, en fin, cambiando de tema, oye, que el ponche de Nigris, ves que él sigue haciendo su vida normal, ¿no? Igualito, sí, 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 sí. Va y viene, graba sus TikToks, graba sus realities, graba no sé qué tanto, da una entrevista y no sé dónde va otra entrevista. Así se le ha pasado el señor, valiéndole gorro el COVID, valiéndole gorro la pandemia, valiéndole gorro que estemos en riesgo todos. A él le vale gorro, él, él mientras haga sus cosas, qué vale, qué importa. Pues, ¿qué crees, Filip? ¿Ahora qué? Que ya salió con su cara de tarugo, así tal cual, cara de tarugo, que porque ahora resulta que no solamente él tiene COVID, tiene COVID también la esposa, tienen COVID los hijos, toda la familia, todos tienen COVID, todos. Oye, pero la esposa ya ves que canta, ¿no? La señora. Y resulta que iba a sacar disco, iba a sacar canción, algo iba a ser por ahorita. ¿A poco lo van a cancelar? O sea, yo qué voy a saber, de todas maneras ni la iba a ver, ni la iba a cantar, ni la iba a bailar. No, pero al final. De momento tienen que estar encerrados y espero que se queden encerrados, espero que no se les ocurra, como al venezolano ese que se salió al súper, ¿te acuerdas? Espero que por no hacer un video vayan a hacer esa tarugada, porque conociéndolos la mera verdad no lo dudaría. Pero el caso es que ahorita tienen el COVID, ojalá, digo, ojalá por ellos que no sea, que sean asintomáticos, que estén tranquilos, que estén bien. Pero si se complica la cosa, Filip. No, pero aparte de todo, es riesgoso. Fíjate que ahora, pues, de pronto se da uno cuenta que a los niños, afortunadamente, mi George, les da, porque, digo, tampoco es que sean inmunes. Pero obviamente al estar chiquitos tienen más anticuerpos, su cuerpo reacciona de manera diferente, no hay tanto problema, hasta donde yo entiendo. De hecho, hay una familia que conocemos que es cercana a la familia nuestra, y resulta que a todos les dio, George, y tienen niñitos. Y entonces haz de cuenta que le da al matrimonio, y la señora, fíjate que se puso mal, pero un día, ¿no? Hace cuenta, sí. El señor al hospital llegó, mi George, porque se puso muy mal el papá, pero la niña, que tienen una niña chiquita, dice que una noche le dio temperatura, se puso un poquito enfermita. Al otro día la chamaca ya andaba como si nada. Haz de cuenta que nunca le dio nada, nunca tuvo nada, ya había salido. Qué bueno, afortunadamente, y toda la familia se recuperó. Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, ok, a él le encanta, porque le encanta andar de acá para allá, y qué sé qué, tú dices en entrevistas, y grabando sus videos, todo el rollo. Trabaja, se expone, pero no está solo, mi George. Ya en este caso pasa a fregar a la señora también, y por lógica, los niños están también contagiados. No, y sabrá Dios a quién más pasaron a fregar, porque andando en la calle, pues ve tú a saber. Claro, de entrada, de entrada, dos personas que tienen trabajando en su casa, las dos personas obviamente están contagiadas. Entonces son los niños, son los trabajadores, y aparte son ellos. Dios, Poncho tenía un evento este fin de semana en Puerto Vallarta. Él se iba a presentar allá. Oye, un evento para 700 personas, mi George. O sea. No, no, no. Nada más. Pero qué necedad, qué necedad, Dios mío. Nada más, chícate. Todo, todo por el dinero, Fili, todo por el dinero. Fíjate que, por ejemplo. O sea, que te carguen la fregada, que te mueras, ¿se van a llevar el dinero? ¿En serio se lo van a llevar o qué? No, no, no. Fíjate que se lo llevaran, ¿de qué le sirve allá? Que allá nos hicieron dinero. Ya, 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 ubiquémonos, por favor. Fíjate que estuve, estuve antier en la noche platicando con Gustavo Lara. No sé si tú lo ubicas, es un chavo baladista. Ay, está bien bueno. Ay, ahora está bien bueno. Hermanitas, vean ese video, miren. Bueno, yo, mira, yo me acuerdo de él, este, siempre tuvo cara como de niño. Sí, sí, sí. Como de niño, así, ¿no? Y ya en aquellos años tendría que como 20 años, yo creo, tendría cuando fue un éxito, ¿no? Y era, pues, delgado, ¿no? No flaco, delgado, era delgado, o sea, veía que era alto, de cabello rizadito y así. Un guapeto, o sea, como un niño bonito. Ajá, ándale. Y entonces resulta que yo después así ya no supe de él, ya no me enteré nada. Hasta ese día que lo tuviste, Fili. Y, ay, no, pues, bien buenote. Oigan, se ve bien grande. Le hacía así, miren, quince que decía. Y luego le hacía así. Así, miren, unos brazotototes de, ay, ven, explórame. Ay, carícame. Por lugares escondidos. Que te invito a descubrir. Oye, imagínate que te cante. Pues mira, que esté cantando. A mí me vale gorro, a mí que me deja hacer mi chamba. No, es que fíjate que, por ejemplo, él me estaba platicando, ¿no? Porque le digo, oye, es que está bien complicado ahorita por el rollo del COVID y todo eso. Y me dijo, sí, hago conciertos virtuales. Pero si alguien me quiere contratar ahorita, 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 máximo, 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 60 personas. No puedo más y en un espacio amplio. Así es que tenemos que cuidarnos. No podemos ahorita exponernos. Pero ahí estás hablando de que el mismo artista, ¿no? Sí. Está pidiendo que lo cuiden a él y que se cuide la gente que va a ir a verlo. Claro. Pero hay unos que les vale gorro. O sea, entre más gente entre, pues si me vas a pagar más, yo voy. A mí me vale gorro. Ya si se contagian o no es problema de ellos. O sea, ellos son penaderas. ¿Vas a creer que 700 personas en el evento de Poncho de Nígris? O sea, de verdad, en buen, 700. Y todavía lo dijo con mucho orgullo. Ah, sí. No, no, no. Hay esas 700 personas. Discúlpenme, por favor, que no voy a poder. Ve, ahora ve, ándale. Quieren estar contigo, ¿no? Pues ve, ve, abrázalos, bésalos. A ver si después quieren regresar. O a ver si después te mandan un saludito. ¿No? Que por regaderas hacen de veras. Oye, pues mira, justamente también otra que hace rato, bueno, se la acabaron, la destrozaron por todos lados en las redes sociales. ¿A quién crees? ¿A quién tú? A Mónica Garza. Porque resulta, fíjate, ves que ella ya se le olvidó que fue chismosa también, ¿no? Y ahora como es la periodista del noticiero y la fregada, bueno, pues publica en sus redes sociales. Que ya confirmado, hay dos, no me acuerdo si dijo dos o tres perritos con coronavirus, ¿no? Ya confirmado por no sé quién, hijos de la fregada. Y entonces la gente la empezó a acabar porque le dijeron, ¿cómo te atreves a poner ese tuit? Ahora la gente que maltrata a los animales dice, va a empezar a maltratar a los pobres perritos o les va a hacer algo porque van a decir que ellos los infectan o los infectaron. O van a haber gentes que van a ir a abandonar a sus perritos porque están diciendo que tienen coronavirus, ¿no? Y así se la empezaron a acabar. Oye, Filip, ¿por qué no investiga? ¿Por qué no pregunta bien esta mujer Mónica Garza? El coronavirus en los perritos existe de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ya tienen vacuna los perritos, de hecho se las tienen que poner cada año. ¿Y sabes qué es la diferencia? Por eso dicen que no tiene nada que ver con nosotros. Porque a los perritos lo que les ataca es el estómago, ¿sí? Les da como diarreas, molestias, dolores, ese tipo de cosas. Pero ya con su vacuna no tienen ningún problema. En el caso de los humanos, lo que nos ataca es el, ¿cómo se llama? El sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Ajá, exacto. Todo lo que tiene que ver con la respiración es lo que nos ataca. Y por eso se convierte en algo, dicen los expertos, en algo más riesgoso, más peligroso, ¿no? Más difícil de atender. Pero lo de los perritos ya, los perritos, la vacuna, que no me acuerdo cómo se llama, es para coronavirus, y ahí lo dice. Entonces, ¿pa' qué viene a alarmar a la gente que ahora ya no se va a querer acercar ni a un perrito porque va a pensar que lo va a contagiar de COVID? No, está canado. Que no tiene nada que ver. Y mira. De la boba, ida. Mucha gente quizá pueda decir, ah, pues entonces los cuido y los protejo mejor. Pero va a haber otra que los va a ir a aventar a un basurero, que los va a ir a dejar a un terreno bandido. Porque va a decir, no, no vaya a tener y lo aviento y vámonos, que lárgate de aquí. Oigan, no, 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 no vayan con su veterinario y díganle. Y el veterinario les tiene que poner la vacuna, que seguramente ya la tienen, porque de las vacunas estas que son para varias cosas del anual, una de las vacunas ya incluye, ahí dice coronavirus, pero pues antes que íbamos a saber de eso, ni tocábamos el tema. Yo justamente cuando empezó todo este rollo, fui y le pregunté a su doctora de Roque y ya me explicó y me enseñó incluso el botecito. Y ahí dice coronavirus, dice, entonces ni te preocupes, no pasa nada. Ellos están protegidos y cuando les llega a dar, les llega a dar en la cuestión del estómago. Dicen, no, nada más. Así que por favor, no los perritos, no, no, nos van a contagiar ni les van a hacer nada. ¿Ok? Nada, nada, nada. Los perritos están bien y nada más con que los lleven a su veterinario van a estar perfectamente. Por favor, no inventemos, por favor. ¿Ok? Oigan, hermanitas. Ay, tú, Fili, que te tengo que contar una cosa. Fíjate. Pura. Bien morbosota. Ahora, ¿te acuerdas que Eduardo Videgaray, de este conductor que sale en su, ¿cómo se llama su programa ese? Sale bien payasito, echando habladas. Sí, quién sabe. Hay uno que según es de chiste, pues no lo entiendo yo. A mí me gustaba cuando estaba con el estaca o está, no lo sé todavía, en el de la corneta. Ahí me parecen muy espontáneos los dos y son muy, muy, muy pesaditos, muy llevaditos. Pero en tele, fíjate que no más, ¿no? Me gustaba cuando salía para anunciar Hermanos Vázquez, pero de ahí en fuera ya no. Porque se la pasan leyendo, se la pasan leyendo sus chistes. Entonces dicen, ¿qué es lo que tú crees que tengo entre mis piernas? Y entonces una de las muchachas, ¿no? Que está ahí. Ah, ¿qué será? No me hagas pensar. Ah, no, es un lápiz. Ay, puras babosadas, ¿no? Así. Pero echan, según ellos, habladas. Bueno, me vale gorro. El caso es de que Eduardo Videgaray, en medio del escándalo de su hermano, que si lo van a meter a la cárcel o no, y las fregaderas, resulta que se casó. ¿Te acuerdas que eso fue hace? ¿Como cuánto? Como un mes o dos meses. En plena pandemia también se casó este Eduardo Videgaray. Tiene bien poquito. Sí, porque recordemos que él, de hecho, ya estaba casado, pero enviudo. Murió su pareja, su esposa. Y también le criticaron un poquito, que casi, bueno, no fue muy rápido, pero sí empezó a andar con una de las chicas que trabaja con él, ¿no? Ahí precisamente en él. Que casi, más bien lo que se le criticó, que nunca se le vio ni dolido, ni nada. Él como si nada, ¿no? Él siguiendo su vida. Sabrá Dios, pero bueno. Efectivamente se casa, y se casa con esta mujer que también es conductora, que se llama Sofía Rivera. Bueno. Pues resulta que ya se casan, todo muy bien. La boda, por lo menos, sí se vio como que estuvo bastante nice, bastante gastada y todo lo que tú quieras. Pero resulta que hace dos, tres días se les ocurre hacer un en vivo en su Instagram. Ya ves que les encanta. ¿Y qué crees? ¿Que andaban bien pedos los dos? Sí. Bueno, tres, porque tenían un amigo ahí también, tres. Entonces andaban bien pedos. Y estaban ahí, quién sabe, en casa de quién estarían. Estaban tomando, comiendo y así y todo. Y entonces en pleno en vivo, ya borrachitos, de repente la esposa, ¿no? Ya la esposa agarra una revista, una TV Notas, y entonces la empieza a ojear, y resulta que se encuentra con una fotografía en traje de baño de Bárbara de Regil, que mira, nos cae Drago Horda y dirá cada tontería, pero tiene un cuerpazo. Sí, sí, sí. No, tu trabajo le cuesta. Bueno. Y entonces agarra, y la esposa de Eduardo Videgaray dice, les voy a decir algo, al fin que ya me dio permiso mi marido. Dice, ¿no? Mira cómo estaba el marido, te lo voy a poner ahí. Mira, ahí estaba. Muy sonriente, ¿no? Y ahí está. Ok, bueno. Y entonces dice, miren lo que les voy a enseñar. Y muestra la revista. Y se alcanzó a ver, te digo que era la TV Notas. Muestra la revista. Y dicen, miren a quién trae aquí, a Bárbara de Regil. Mmm, esta mujer está. Mmm, ¿verdad, mi amor? Y entonces le dice así, el otro es cuando se ríe. Y dice, pues a mí me van a disculpar. Bárbara, me vas a disculpar, pero yo sí te voy a lengüetear. No empezó a lengüetear la revista, pero en las nalgas de Bárbara de Regil. Mira. Mira. Ahí lengüeteándole. Y le puso ahí, subió a las historias y puso mi lado lésbico, Bárbara de Regil. O sea, echándole los perros ya directos a Bárbara de Regil. Ah, dale, pues. Ah, pues mira, pues se ha de dar unas divertidotas el otro. Pues sí, yo creo. Yo creo que la mujer es de ida y vuelta y dice, pues mira, yo feliz de la vida, todo lo que quiera, ¿no? Pues traita a la comadre, traita a la vecina. Háblale a Bárbara, dijo. Pues a quién le dan pan que llore. Oye, ¿sabes quién le hace igual? Pues no ves que la Sabrina Sabro también. Ah, bueno, pero Sabrina está declarada bisexual. Sí, sí, sí. Ella sin problema. Y dice que le encantan las mujeres, ¿no? De hecho, acuérdate, acuérdate que anduvo con Ivón, mi vecina. La de la hora pico. La de la hora pico. Que me hizo pleito esa vez. La vecina. Era mi vecina. ¿Por qué te hizo pleito? Mira, vivía abajo. ¿Cómo se llama Ivón qué? Ivón Soto. Ajá. Ivón Soto. La que salía en, ¿cómo se llama el programa? La hora pico. La hora pico. Bueno, que las tres estaba la morenaza, Ivón y Sabrina estaban bien, 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 pues bien buenotas, ¿no? Lo que sabe cada quien cuerpasasas o la más exuberante siempre fue Sabrina. Pero las otras un cuerpasasas. Bueno, pues un día llego a mi casa y entonces tomo el elevador de ahí del estacionamiento al departamento. Y entonces que corre alguien, ay, voy, voy a subir, que no sé qué, ya le aprieto para que se vuelva a abrir. Y sube Ivón Soto. Y yo la veo, ¿no? Y digo, ay, es la Ivón, es la Ivón, es la Ivón. Sí, sí es. Y le digo, oye, tú eres Ivón, ¿verdad? Y dice, sí. Hola. Le dije, hola, yo vivo en tal departamento y tú, no, pues, que en tal. Ah, pues somos vecinos. Ah, sí. Le dije, oye, a ver, ¿cuándo me das una entrevista? No sé ni para qué se la pedí, no me acuerdo, ¿no? Ah, sí. Dice, pues, ahí búscame y nos ponemos de acuerdo. Ok, vaya, me bajé. Y entonces resulta con que voy y la busco. Oye, Ivón, ¿te acuerdas de la entrevista? Que no, ah, sí, sí, ok, la hacemos, sí. Y ya nos pusimos de acuerdo y la hicimos. Pero en la entrevista empezamos a platicar y todo. Y se me ocurre decirle, oye, y este, ya sabemos que Sabrina, pues, pues, echaba sus tortillas y toda la cosa. Pero tú, tú nunca te echaste las tortillas, no te echó, no te echó los perros de ella, ¿o qué? Y dice, Ivón, dice, pues, mira, pues, la mera verdad que sí me echó los perros y en algún momento, pues, sí aflojé y sí me gustó, lo que sea, lo que sea de cada quien. Y dice, pues, hay que reconocer que Sabrina está, pues, espectacular, ¿no? Y, pues, y yo también, y, pues, las dos, y, pues, que tiene muy a gusto, muy rico y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ah, pues, perfecto. Y yo, mira, me brillaban los ojitos porque decía, esta, 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 esta declaración ya vendió, ya vendió, ya vendió. Bueno, pues, que la saco y la saqué en revista, la saqué en televisión y toda la cosa. Gané mi dinerito. Uy, no, pues, que no va la vecina a toquetearme tú, a la puerta, a reclamarme, a reclamarme que por qué yo andaba poniendo esas cosas que me las dijo a mí, no para que las anduviera contando. Ay, pero si era una entrevista y estaba grabada para televisión, ¿cómo te atreves a decirme eso que tiene que ver? No, 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 yo te lo dije a ti, eso no era para que lo pusieras, me estás dejando muy mal la imagen. Ay, no, 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 le dije, para empezar, ¿qué imagen no la pasemos a fregar? Le dije, si no salías de monja, ¿qué tiene de malo? Le dije, agradece que van a hablar de ti mucho, así que no, no, no vengamos a echar habladas ni mucho menos. Total que salimos de pleito, ya nunca más la volví a ver a lamentada vecina y adiós. Pero sí, dice Chaban. También tú, que no te puedo no contar nada porque luego, luego lo dije. Ay, me lo dijo en entrevista, Billy. Me lo viera, bueno, todavía me lo viera, me hubiera dicho no se lo digas a nadie, pues ya digo, pues no le digo a nadie, pero así, pues a yo qué, pues ella lo dijo. Pero lo bailado, lo bailado y el dinerito, ¿quién te lo quitó? Ah, no, y el dinerito me lo gasté, ya ni lo tengo. Oye, y luego fíjate, ya pasó todo esa noche, ¿no? Y siguió con Bárbara de Regil, que porque a esa mujer le fascina, le encanta, bueno, es su amor platónico de Sofía Rivera, ¿ok? Pues resulta que al ratito, bueno, al otro día ya, pues era de madrugada, pero ya al ratito cuando se despertó, hace otro video. Pero ya, mira, toda desgreñada. Ay, ustedes disculparán que ando bien cruda, dice, pero pues ya ven todo lo que pasó anoche. Ay, como si hubiera estado uno con ella, ¿no? Dice, pero bueno, ya estoy aquí. Sí, pero nomás hago este video para decirles que no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. Así que todo lo que haya dicho, haya hecho, haya pasado, les pido disculpas, fue broma, no me acuerdo y no existió. O sea, seguía yo creo peda, no cruda, peda. Ahora sí, si no me acuerdo, no pasó, dice la otra. Ah, sí, mira qué lista. No, ahora resulta, imagínate que eso pudiéramos hacer todos. Uy, no, qué felicidad, mi George. Pero ya descubrimos que el matrimonio de Eduardo Videgaray y Sofía es bien perversote, bien puercotes, hermanita, no le hagamos saltar, Hugo. Y ponle tú, ponle tú que sobria, a lo mejor no, pero el otro nomás le da un alcoholito y mira con eso. No, y se ve que con medio alcoholito ya está lista. Tampoco necesita tanta inversión, así que. Pero bueno, pues mientras estén contentos, ¿verdad? Ah, no, y te digo de que se han de divertir, pero sabroso. Ahora, ¿qué pensará Bárbara de Regil? Porque estás de acuerdo. Cuando te gustan las mujeres, pues puedes decir, ay, qué padre que está guapetona también. Pero si no te gustan, pues debe ser incómodo, ¿no? Pues no sé, porque fíjate, digo, esa experiencia, George, yo no la tengo porque estoy feito. Pero mira, una persona que es bien agraciada. Hay un poco, Filipe. No, sí, digo por si no te habías dado cuenta. Pero fíjate, una persona que es bien agraciada, sea hombre o sea mujer, yo creo que se acostumbra a que de las dos partes te estén echando las flores. Ay, sí, pero finalmente tú quieres que gustarle al sexo que te gusta. Pero a ver, ¿a poco a ti cuando te dicen, hermana, me gustas y hazme un hijo y todo? Ay, pues no ves que les digo, a mí no me empieces con tus loqueras, ni con tus payasadas, ni tus porquerías. A mí no me vengas con esas cosas. Pues no, ya digo, lo agradece, qué bonito que digas. Pero no, no, no vaya a ser que me lo esté diciendo en serio. No, la cachete. Por eso, pero ¿a poco te incomoda? Pues no, no que te incomode, pero tampoco, pero que me lo diga el marido y yo, ay, pues no, este, no quieres mi guaspa, hacer más directos. ¿Para qué le damos tantas vueltas? Es diferente, Fili. Ah, te da lo mismo, o sea, no pasa nada. Sí, George, o sea, yo, yo, yo. Sí, es obvio, obvio, no pasa nada, pero es diferente. O sea, una, si es de, si es quien quieres que te lo diga, te va a emocionar y te va a hacer sentir, uy, la más, la más sexy del mundo. O sea, si te lo dice alguien que no, no te provoca nada, pues, 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 qué padre, pero, pero no lo quería, que no quería que me lo dijeras tú, quería que me lo dijera tu marido. Pues sí, pero, pero también tú que sabes las fantasías de la, de la del Regil. Ay, pues, ay, bueno, sí se ve un brudona, eh, lo que se ha explicado aquí. Imagínate. Pues en una de esas, sabrá Dios. Al ratito, al ratito ya la veo tocándoles el timbre. Pero bueno, pues mira, lo que ellos están contentos, que se la pasen bien, aunque estén bien borrachotes, pues ya qué le hacemos. Pues ya qué. Y hablando de parejitas, hermanitas, pues resulta que, mira, ya salió el peine de por qué volvieron a aparecer Belinda y Nodal. ¿Te acuerdas que dijimos, ay, ahora por qué volvieron a aparecer, qué tendrán en mente, ¿no? Ah, pues resulta que People, la revista, les pagó un dinerito para, para que hicieran su portada. Ah. Ese era, ese era el plan, Filip, y como ya iba a salir la revista, pues hay que volver a, a hacer ruido de que somos novios, de que somos. La pareja del año. La pareja del año, tú vas a creer las fregaderas. Pero mira, ahora hasta aparecen. No, se ven bien enamorados. Ahora hasta aparecen a Ivonne y a Ivonne, mira, con su mismo, su mismo suetercito. Ajá, más bien, más bien las hermanas del año, hermanas. Tanta falsedad, Dios mío. No, yo ya quiero ver en qué va a terminar esa historia. ¿En qué va a terminar? ¿En el matrimonio? No, no, se van a terminar echando habladas, pero, pero a lo rico, vas a ver, vas a ver. Porque ya duraron, porque ya aguantaron haciendo su teatrito. Entonces, vas a ver cómo va. Sí, con los que, los otros que sí estaba, el, ¿cómo se llama el ese que andaba caminando allá en el, en los, en los edificios, en el cielo? ¿Cómo se llama? ¿El Cris? ¿El Cris qué? Cris Ángel. Está bien bueno. Se echó las habladas que no se las echan o dal. El que andaba caminando en el cielo. ¿Cómo? Camina en el cielo, Filipe, ese, y en el agua también camina en el ojo, así. Ahora tú. Oye, pues miren, hermanitas, vamos a volver al tema de Daniel Visoria. Y ya empezaron a pasar cosas. Resulta, fíjate nomás, que el día de ayer, el argüendero, que mire, hay que reconocer que de todos, de todos los youtubers que hacemos espectáculos, el que tiene muy buen contacto dentro de Televisa, de TV Azteca, perdón, y en especial dentro de Ventaneando, es el argüendero. Sí. Él tiene un muy buen contacto ahí. Y el mismo Pedro Sola ya lo reconoció públicamente, ¿no? Que alguien le pasa toda la información y la tiene siempre fresca. Yo digo que ha de ser la chapoy, porque como le tira tanto, has de decir, te voy a tirar, te voy a tirar, para que no vayan a sospechar que eres tú. Pero a mí se me hace que es la misma chapoy. Ah, pues tásanos información, yo también te tiro. Hermana, hermana Pati, ¿eh? Tú nomás dime, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues entonces resulta que el día de ayer, hizo como ocho en vivo, se largó en oro. Bueno, queda quince minutos, ya le ganó a Angélica Palacios. No, terminaba la Palacios y empezaba el argüendero. Terminaba el argüendero y empezaba el maratón. Está bien, porque así no estuvimos pimponeando. Bueno, el caso es de que hace el en vivo y cuenta que el día de hoy, hoy, hoy viernes a la una de la tarde, van a tener la junta de los patrocinadores que están en contra de Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, se supone, Salinas Pliego, Benjamín Salinas, Pati Chapoy, Bisoño. Bueno, todo mundo está reunido en esa junta, se supone, para definir qué va a pasar, ¿no? Porque hay dos opciones, o se queda Bisoño, o se quedan los patrocinadores, ¿no? Y que se supone que la única alternativa que hay para que se quede Bisoño, pues sería que Bisoño se disculpe públicamente con todo mundo que ha ofendido, ¿no? Desde Javier Seriani hasta todo lo que ha dicho y ha hecho a lo largo. No, pues cuando va a acabar, se va a aventar cuatro horas hable y hable como loco, yo creo, ¿no? Imagínate el pergamino. A mí se me hace que no se trata solamente de una disculpa. El problema no es una disculpa pública, ¿no? Yo creo. El problema ya va más a fondo, ya tiene que ser más bien un cambio de comportamiento, ¿no? Pero el problema no es que ofendió, que le haya dicho cosas a Seriani, ese no es por el problema. El problema es que ya es una tras otra, tras otra, tras otra. Y siempre, siempre ofendiendo de muy mala forma a la gente. Si quieres decir algo, si traes algún problema, sé inteligente y enfréntalo como debe ser, con palabras inteligentes y no forzosamente con groserías o con palabras sumamente ofensivas, ¿no? No es necesario. Si eres listo, pero tú eres tarugo, pues no lo puedes hacer. Bueno, dice que el argüendero que hoy a la una es la junta. Lo cual yo no lo dudo en lo más mínimo. Bueno, que para ahorita que estamos haciendo el programa, pues se supone ya debió haber sido la junta o están en plena junta, ¿no? Porque, pues, no sé cuánto vaya a durar, sabrá Dios. Pero coincide, Filipe, coincide lo que dijo el argüendero con la actitud que tuvo ayer Daniel Bisoño. Te voy a decir por qué, me vas a decir, pues, ¿dónde lo viste? Pues se supone que no ha salido. Pues ayer no es que no estuvo enventaneando ni nada. De hecho, también dijo el argüendero que ayer había estado citado en la tarde a las 7, pero que no llegó. Ah, que no fue, dice. Ajá, bueno. Pero resulta que yo sé dónde estaba. Daniel Bisoño, fíjate, yo ni sabía que existía esa porquería ni enterado, ¿eh? Ni enterado. Que tiene un programa de radio en El Heraldo. Fíjate, yo ni sabía. No, pues no. A tu mala suerte, ayer me aparece. Ah, porque ya ves que me tiene bloqueado. Entonces, pues, yo ni me entero de sus cosas, ni me importa. Pero alguien, alguien, este, lo retuiteó, no sé quién. Alguien de la gente que yo sigo lo retuiteó. Y entonces me apareció que iba a tener, que iba a empezar su programa de radio. O sea, la invitación a que te conectaras, ¿no? Y ahí voy de madre ardiendo, Filipe. Entonces entro, pero, pues, ni idea, ni dónde, ni cómo, ni por qué, ni nada. Y entonces entro a oír el programa de radio. Y resulta que es radio con televisión. O sea, puedes ver todo lo que pasa. Pero, oye, Filipe, mira, será muy El Heraldo y lo que tú quieras, pero se ve tan viejo. Me recordó aquellos años cuando yo empecé a hacer radio en Fórmula. En Fórmula. Hace 20 años. Haz de cuenta que era el radio que estábamos haciendo hace 20 años. Lo mismititito de hace 20 años. O sea, terrible, terrible, ¿no? Con la única diferencia que les trepan una cámara acá arriba, ¿no? Y de hecho, si quieren ver a la cámara, están así. Así. Como viendo al ventilador. Más bien son como de esas cámaras de circuito cerrado, ¿no? Ándale, ándale. Yo creo que es algo así. Bueno, pues el caso es de que ya. Ahí me tuve que chutar a que empezara la cosa esa de programa. Empieza él solo y empieza a dar su teaser. Un teaser tan viejo. Las notas más viejas que te puedas imaginar. Ay, ni me acuerdo de qué hablo, pero viejo ya todo. Bueno. Y después, él solo, ¿no? Y ya después fue llegando uno y luego llegó otra. Y ahí se fueron sentando. Y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno. Nada interesante. Lo interesante fue que fíjate. No sé cuánto dura. Si media hora, una hora. No sé cuánto dura. Yo creo que una hora. Habrá bien. Sea lo que sea, se me hizo pesadísisísimo. No, hasta me estaba durmiendo. Pero ahí seguía. Bueno. Yo creo que era el único que estaba conectado viendo. Nunca oí ni un saludo a nadie. Bueno. El caso es de que, Filip. Tú vas a creer. El titular. El titular del programa es Daniel Bisoño. ¿Ok? Está con otro muchacho y con una muchacha. Bueno. Todo el programa. Todo el programa. Si duró media hora, una hora, lo que haya durado. Todo el programa fue así, mira. Así. Así. ¿Quién sabe qué revisaba? Así. Contestaba. Así seguía. Así. Pero ya no hablaba. Todo el programa. No. Mira. Se pusieron a hablar entre el muchacho y la muchacha. Los veías incómodos a los pobres. ¿Por qué? Porque finalmente no eres el titular. Claro. Y tú puedes llevar un programa, pero si el titular está ahí aplastado, tú no, o sea, puedes. Si sientes que estás invadiendo. Te puedes sobrepasar. Exactamente. Entonces tienes que estarte controlando y controlando. Y entonces lo volteaban a ver y lo volteaban. Y el otro, como loco, como lelo, como oído, como ansioso. Tenía unas donas, unas conchas. ¿Quién sabe qué tenía ahí al lado? Y tragaba. Así. Y seguía. Y entonces de repente le decían. ¿Verdad, Daniel? Que no sé qué. Ah, sí. Así. Este. ¿Y tú qué opinas? Ay, le dice la muchacha. Oye, Daniel, ¿y por qué no haces TikTok? No. ¿Por qué no? No me gusta. Ay, bueno, qué ameno. Oye, Daniel, pero es que sí. Sí, pero es que mira que aparte la aplicación es así, asado. Y es muy divertido. No. No. A lo mejor un día, no sé. Como se los estoy diciendo. Así. A lo que voy. Que todo el tiempo yo lo vi preocupado, nervioso, pensativo. Él estaba en otra cosa. No sé qué estaba esperando en su celular. No sé si se estaba respondiendo a todas las cosas que le estaban diciendo terribles en las redes sociales. No sé si le estaban diciendo cosas que tenían que ver con el problema. No sé qué estaba pasando exactamente, Filip. Lo que sí sé es que él no estaba ahí en esa cabina de radio en ese momento. Él estaba en otro rollo terrible, terrible, terrible. Te digo que lo único que hacía era tragar y así. Te puedo decir que a lo largo de todo el programa, pongámosle, yo creo que es una hora, ¿no? Ponle una hora de programa. Si dijo, ¿cuánto? Después de saludar, que fue donde más habló porque estaba solo. Después de saludar, si dijo diez palabras, diez palabras, fue mucho. No hablaba, nadie se entera que está él. Es que la bronca, es que la bronca sí es fuerte. Mira, el asunto es que ha ido una, otra, 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 otra. Y obviamente, mi George, va a llegar el momento en el que por mucho que te quieran los patrones, por mucho que seas la figura del programa, lo que tú quieras, pues obviamente la gente se va a hartar y la misma gente lo va a ir sacando. Hay una realidad, Filipe, la empresa te puede querer mucho, ¿sí? Pero si la gente no te soporta y la gente no ve el programa porque no te soporta, pues perdón, dejó de ser negocio para ti y entonces te podrán querer mucho, pero ya no eres un negocio para la empresa. Y la empresa finalmente vive del negocio, punto. La empresa no es que adore a Bistoño, no es que, yupi, le quiero heredar, no. Les ha beneficiado durante muchos años porque en algún momento, sí, hay que reconocer, Bistoño vendió, era muy divertido, le puso frescura al programa cuando llegó jovencito, cuando empezaba a decir las cosas que nadie se atrevía a decir, ¿no? Y te hacía reír, te sacaba una carcajada, Filipe, y por eso se empezó a hablar de Bistoño y se comió a mucha gente de la que estaba ahí porque los demás pasaban a ser la sombra. Pero así, como lució en algún momento, también se confió mucho y empezó a ser agresivo y empezó a decir comentarios que ya estaban fuera de lugar, que ya no eran graciosos, y así comenzó a hacerse otro tipo de fama al día de hoy, que ya la gente ni te da risa, ni se ve juvenil, ¿no? Que la edad no tendría nada que ver, sino la actitud. Y aparte, cae gordo y es ofensivo con sus comentarios. Esa es la realidad. Y es que, mira, el problema es que no se mide cuando responde y lo mismo puede atacar. Ayer lo decía también el argüendero, ¿no? O sea, se pone a insultar a los viejitos, se pone a insultar a todo mundo. O sea, es el tipo de persona que si no estás con él, estás en contra de él. Y entonces, cuando no opinas igual o no piensas de la misma manera, de verdad que te va como en feria y te puede mentar la madre y te puede hacer y deshacer. Y óyeme como, ¿por qué? O sea, finalmente una persona que se dedica a la crítica. Pero un viejito, por ejemplo, no es que sea a favor o en contra. El viejito le da lo mismo. Él quiere divertirse y ver la tele, punto. Claro. Aquí el problema no es si el viejito apoya a Bisoño o no. El tema es que Bisoño no soporta a los viejitos. Como si él no se va a hacer viejo. Y entonces les empieza a echar habladas y pregadas. Y todo el tema siempre es la edad y que ya el oxígeno que respiran y todo el rollo, ¿no? Entonces, igual con los prietos o con los morenos o con la gente que no tiene dinero. ¿Qué tiene de malo estar prieto? Pues que le dé de Santos que él salió muy güerillo. Pues bueno, pues por algo será de su familia. Pero en general en México somos prietos o morenos o como le quieran llamar. Así somos, punto. Y mira que tiene sus ventajas, mi llor. Tiene sus ventajas el ser prieto color de llantas. Y sí tiene sus ventajitas. No, y aparte es más sexy ser moreno. Te lo juro que sí. La mera verdad, la mera verdad. Entonces, pues con la pena. Pero bueno, al final, pues él mismo, así como le fue bien, él mismo ha ido acabando su tumba, ¿no? Pero resulta que el día de ayer, Filip, justamente, ya sabes que TV Azteca a limpiar cosas en friega, ¿no? Son buenos para sacar la escoba. Y en friega, mira lo que publicó en las redes sociales TV Azteca. Día con día nos encanta entrar a tu hogar con la mejor información y entretenimiento. Vive con nosotros una Navidad Azteca. Y ponen a Daniel Bison. ¡Ay, ay! ¿Crees que es la manera de limpiar? ¿Les cuesta trabajo decir perdón, nos equivocamos, perdón, la regué, perdón? Pues se me hizo fácil y ya. Mejor sacan esa babosada. A ver, mira, se ve mejor el señor que va pasando atrás con su cubrebocas. Ahí la camine, don señor, atrás. El bien enterado que está, mira, que lo andan... Oye, pero ¿quién da la orden de hacer eso? Si están viendo que la gente ahorita no lo puede ni ver ni lo soportar y ahí lo pone. Pero creen que... Es que volvemos a lo mismo. Ellos manejan las cosas de hace 30 años. Ya no es así, señores. Ya las cosas... Aquí ya para limpiar una imagen hay que salir y dar la cara. Y decir las cosas como son, punto. Y la gente te lo tiene que creer para limpiarte. Si no te la creen como Lupita Jones, pues puedes salir 30 veces. Entonces no te la van a creer, punto. Y te van a fregar más. Entonces, así es la nueva forma de limpiar imágenes. No nomás poniendo un post Lelo que no nos sirve de nada. Pero después no fue el único post con el que quisieron limpiar. ¿Te acuerdas que ayer este Javier Seriani ya le soltó sus trapos a Alberto Ciurana? Oye, pero de qué manera, ¿eh? Digo, estaba molesto, estaba molesto Seriani. Pero sí se le fue con todo, ¿eh? Con todo. Y yo pienso que no dijo lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. Yo creo que se ha reservado mucho. Pero mira... Pues ahí hubo un embarradero de gente, ¿no? Desde Ciurana, Pliego, Salinas, Pliego, este... El ese William Valdés, o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, ¿no? William Valdés. Pues ese chamaco, no sé. Bueno, una de gente que salió embarrada ahí. Pero el caso es de que Ciurana también dijo, pues con un post me limpio. Puso. Hay veces que los pleitos de terceros me tratan de llevar a su loda sal. He vivido una vida personal y profesional con absoluta ética, pulcritud y respeto. A ver, señor. Qué bueno que ha vivido usted con ética, pulcritud y respeto. De hecho, así tendría que ser como un ejecutivo, ¿verdad? De una televisora tan importante como fue Televisa y tan importante como todavía es Televisión Azteca. Pues así tendría que vivir un ejecutivo, ¿no? Digo, ahí sí yo no puedo meterle las manos a la lombra. Sabrá Dios. Si usted lo dice, se lo creemos. Pero hay una realidad. No es un pleito de tres, no es un pleito de dos, no es un pleito de alguien, ¿no? O de unos amigos, o de unos vecinos, o de unos desconocidos. No. Es un pleito generado dentro de la empresa que usted representa, señor Ciurana. ¿Sí? Entonces, aquí lo está manejando como, como, ay, pues estos se están peleando. O sea, hay que se peleen a mí que no me embarren. No, 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 no. La cosa no va por ahí. Él tendría, yo creo, él tendría que salir y decir a mí que no me embarren porque yo me he manejado así, 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 así. Pero lo que está pasando dentro de la empresa y lo que se cometió en el programa Ventaneando, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, si es que así es, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pues es que, fíjate, si el orden en ese momento no lo puso la titular del programa y siendo ella también ejecutiva, ¿no? Del área de espectáculos, si ella no puso el orden, lo debería poner él, ¿no? Porque aquí ya se están pasando la pelotita y entonces quieren que ahora lo resuelva el patrón, que ahora el dueño de las canicas sea el que tome la decisión. Si se va, se queda, que lo citan a junta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Oye, George, pues sí, se supone que ellos, como como dueños de las empresas, para eso ponen a estos personajes. Para eso contratas gente, para eso están ahí, para para que sean problemas y cosas. Claro, para que sean ellos quienes toman las decisiones y aparte de todo, quienes impongan la disciplina también. Pero pues, Pati, nomás no hizo nada y ya lo que comentabas ayer, ¿no? Que suena todo a que es un show montado, pero en este caso, Ciurana sí debió haber tomado las riendas y poner orden y terminar todo. O sea, estaba en él terminar todo, se va sancionado. Si tenía que fregar a Pati, si tenía que fregar a Chapoy, si tenía que, pues los hubiera fregado y los hubiera puesto en su lugar, ¿no? Pero ni una ni otra, a él, a Alberto Ciurana, lo que le interesaba era salir a aclararlo de su persona, ¿no? Aclarar que él no, nada de lo que se está diciendo lo ha hecho. Claro, vamos a pensar que es verdad, señor. Sí, está bien que lo que se defienda, pero y la empresa que usted representa, ¿quién va a salir a defender, a aclarar, a disculparse? ¿Quién lo va a hacer? Porque alguien lo tiene que hacer. Ok, ya se quede así, total, ya vamos a manejar ese vocabulario dentro del programa. Ya se va a manejar ese vocabulario a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y no me importa si es familiar o no, de verdad ya se manejan las cosas así. Ya no existe gobernación también que verifique ese tipo de cosas, ya tampoco estamos muy mal, ¿no? Pero bueno, pero la cosa no terminó ahí, Filip. Fíjate, tanto nos han estado friegue y friegue. ¿Cómo nos dijeron chuscas qué? Chuscas desempleadas. Chuscas, la más desempleada que ya no sabe cómo vender su porquería de boletos para su porquería de obra, ¿no? Chuscas desempleadas, nos han dicho cucarachas, las estas porquerías de internet, bueno, de todo, ¿no? Programas chiquitos, sin producción, baratos. Sin nada. Pues sí, muy baratos, pero ganamos bien, así que ¿qué me importa invertir más? Así que bueno, pa' qué rayo. Pero resulta que casualmente, Fili, casualmente el día de ayer, Televisión Azteca saca un comunicado. Un comunicado muy extraño que nunca lo había sacado. Mira lo que puso. TV Azteca Digital. ¿Tú sabías que por lo menos existía TV Azteca Digital? Yo no. No, ni yo. Es una de las plataformas más potentes de México, dice. Televisión Azteca Digital marca tendencia a diario. Ay, ¿en dónde, señor? Pues cuando escribe tarugadas Ricardo Salinas pliego, yo creo que eso se refiere en cuando anda presumiendo sus millones o sus yates, yo creo que a eso se refiere, ¿verdad? Somos el único medio en México que alcanza trending topics todos los días. Ah, jeez. ¿Dónde verán eso tú, Fili? Pues a lo mejor tienen un intranet, ¿no? El interno de la empresa. Ah, yo creo ahí dentro de la empresa. Aquí, si están conectados todos los empleados, llegan a hacer tendencia ahí dentro de la empresa, yo creo. Contamos con más de 120 millones de seguidores. Ay, mira qué padre. Acumulados en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos uno de los medios más interactivos de México. Ay, sí, como les encanta platicar, ¿verdad? Dice, en 2020 tuvimos más de 5 mil millones de reproducciones de videos en múltiples plataformas. Nuestra audiencia es nuestra fuerza. Dice, fuente, datos de Twitter. No entiendo. ¿Cómo Twitter te dice todo esto, incluido lo de Facebook, lo de Instagram y lo de YouTube? No entiendo. No, pues no. No, se supone que cada plataforma maneja sus estadísticas de manera independiente. Pero aparte, mira, ellos en un inicio, y me refiero a ellos en general, a los medios de comunicación convencionales, nunca creyeron en las tecnologías. Por eso se quedaron atorados y por eso se quedaron atrasados. Porque ellos pensaban que la tecnología que ellos manejaban vía satélite, que sus transmisiones, sus enlaces, sus controles remoto, el manejar las antenas en una transmisión nacional, pues era lo máximo y que nunca iba a salir algo más. Cuando llegan las redes sociales y son de una manera mundial, ellos no daban crédito y siempre ningunearon y siempre sobajaron a la gente que se dedicaba a hacer este tipo de contenidos. ¿Hasta cuándo se dan cuenta, George, la magnitud y la importancia que tienen las plataformas digitales? Hasta el momento en el que empezaron a ver que su audiencia iba bajando, iba bajando. Ahora ya no están defendiendo el rating de la televisora, ya no están diciendo somos los número uno en la televisión, ahora ya son los número uno en las plataformas digitales. En plataformas digitales, claro. O sea, ¿por qué? Pues porque no quieren dejar ir a los clientes. Y si los clientes ya no se van a anunciar en televisión abierta, pues por lo menos que se vengan con nosotros a las plataformas digitales. Pero entonces la incongruencia de decir cucarachas del internet, esto, aquello, eso no sirve. Nosotros somos los que, la palabra que cuenta y los que tenemos la última decisión en lo que se dice y en lo que se comenta, no es así. Ya se están dando cuenta en realidad y qué bueno por una parte. Pero por otro lado, pues entonces que dejen de fregar con el tema de que si cucarachas... Hay una realidad, escupieron para arriba y les cayó. Esa es la realidad, qué pena con ellos. Y miren, señores de TV Azteca Digital, yo lo que les recomiendo es que ese papel que hicieron público, ese papelito, ese post o lo que, como lo tengan, que lo hagan llegar a sus empleados, incluido toda la gente de Ventaneando, toda la gente de Venga la Alegría, toda la gente de todos sus programas para que se enteren, para que se enteren lo que son las redes sociales y la importancia que tienen. Porque hasta ahorita ninguno de ellos tiene conocimiento de eso. Los únicos que tienen conocimiento son ustedes que manejan las redes sociales. Así que bueno, para que vean que no somos tan chiquitos ninguno. Y la verdad es que ustedes me disculparán, pero no les creo sus números. Hay algo que no me cuadra. Así que qué pena con Godínez. Y si nos ponemos a hacer números, pues cuando quieran hacemos. Es que ¿sabes qué pasa? No, ¿sabes qué pasa, George? Los medios tradicionales, convencionales, estaban acostumbrados a que había dos empresas que manejaban el rating, ¿no? Que nunca supimos cómo medían el rating de la televisión o del radio, que era Ivope e Inra, ¿no? Las dos grandes empresas que manejaban los ratings. Era muy sabido, mi George, muy, muy, muy sabido, que generalmente se compraban los números. No, fíjate, había un director artístico de radio, el apodado El Aguacate, don Gabriel Hernández. Fíjate que él dirigió muchas estaciones de radio en la Ciudad de México. Era bien curioso porque de repente un día le daban, por decirte algo, la Z, y la Z, George, cuando él la tomaba como gerente, Uy, al número uno, después lo pasaban a Radio Variedades, y Radio Variedades al número uno, y después lo pasaban a Radio Consentida, y Radio Consentida al número uno. Decía uno, caramba, pues el señor es una eminencia en la radio. Ya después se va sabiendo, claro, se va sabiendo que obviamente pues el que paga más es el que aparece hasta arriba. En las redes sociales eso ya no se puede hacer, George, porque las redes sociales te marca en tiempo real el número de personas que te están viendo, ¿Cuánto tiempo te están viendo? ¿De dónde te están viendo? Te miden absolutamente todo. Y como ya no puedes hacer trampa, pues entonces lo que haces es sacar un post y dices, 5 mil millones de reproducciones. Ah, sí, pero como no, la gente no va a decir, a ver, vamos a sumarle, a ver si de veras, pues te vas con la idea de que sí es cierto. Afortunadamente para la gente que se dedica a esto, sabe perfectamente que para llegar a 5 mil millones, bueno, no los hace ni TV Azteca, con sus canales nacionales, en redes sociales, ¿dónde, mi George? ¿Dónde vas a encontrar que en realidad son todas? Y que tú digas que lo han promocionado mucho y que la gente está pegada a las redes sociales de TV Azteca, pues la verdad es que no. Así que sorry, pero bueno, si ellos están tan seguros, que bueno, háganle saber a su gente, a su talento, porque son los que salen a cuadro y son los que no tienen ni idea lo que son las redes sociales, para qué sirven y la importancia que tienen en el 2020 y la importancia que van a tener a partir de este año en adelante. Porque creo que este año, este año con lo de la pandemia, mira, Filip, yo creo que las redes sociales tronaron, se abrieron a todo lo que lo que era, porque nos vieron en la necesidad de buscar las nuevas alternativas de comunicación, al no poder salir, al no poder estar con la gente, al no podernos comunicar, pues esta fue la opción. Ahora vamos a que te haga todo esto. Y ahí estamos. Así que qué pena para ellos. Fíjate que yo creo que nunca, nunca, George, nos imaginamos que iba a haber consultas médicas virtuales, que iba a haber conciertos virtuales, que iban a haber viajes virtuales. O sea, este tipo, bien lo dices, la situación de contingencia en este 2020 nos obligó a tener que explorar más allá de lo que el Internet nos había ofrecido. Porque por muchos años el Internet fue entretenimiento, sí, pero hoy se convirtió en una herramienta de comunicación y de una comunicación necesaria y de trabajo. Entonces, para mucha gente, ahora, y gente, estoy hablando gente adulta, mi George, que le costaba tanto trabajo el rollo de la tecnología, le han tenido que entrar. Ya no les quedó de otra, mi George. Porque dice la abuelita, ¿cómo me voy a comunicar con mis hijos si no los puedo ver? Ahí los tienes a los abuelitos en el Zoom. Aprendiéndole, claro. Aprendieron, mi George, aprendieron. Y era algo a lo que la televisión y el radio no le apostaban. Decían, hombre, eso ya que se quede con los millennials y nosotros tenemos nuestro público y todo. Mira nada más cómo vinieron a cambiar las cosas para bien, afortunadamente. Y esto es a nivel mundial. No es en México, es a nivel mundial. Qué bueno. Oigan, y precisamente hablando del tema, pues vamos a tener nuestro curso, nuestro primer curso del 2021, el día 16 y 17 de enero de Cómo Ser YouTuber. Así que, bueno, quien quiera inscribirse, que ya empezaron a inscribirse varios, ¿eh? Así que ya quedan poquitos lugares porque es cupo limitado. Bueno, quien quiera inscribirse, mande un correo, por favor, a 69productora arroba gmail punto com y ahí les van a informar absolutamente todo. Por lo pronto, pues ya nos vamos, ya nos vamos, hermanitas, ya nos vamos, Filip. Gracias, mi George, gracias. Oigan, recuerden, por favor, que todos sus donativos se convierten en boletitos de participación para nuestro sorteo del 18 de octubre. Y en cualquier canal, en cualquiera productora, Jorgito, Paperra, el Filip, el Alarido, en cualquiera de los canales se convierten en boletos. Ayer me preguntaban, George, en la noche, que si una persona hacía varios donativos a lo largo del mes solamente iba a participar una vez. No. No, cada vez que ustedes realicen un donativo, así, si donaron 20, 20 boletitos van a tener ahí en la tómbola. Y entonces es importante también que utilicen el hashtag me quedé en shock y con eso van ustedes a poder participar para la rifa y nos dará muchísimo gusto el día que entreguemos todos estos regalos que tenemos para ustedes, porque es una manera de decirles gracias. Así es, hermanitas, muchísimas gracias por haberse conectado. Vas a estar en la noche, Filip. Al ratito, mi George, al ratito, 10 y media de la noche, los espero ahí en el canal del Filip y también el día domingo en el Alarido. Oigan, pasen un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho, cuídense mucho, cuídense mucho, de verdad. No dejen a un lado las medidas de seguridad que todos conocemos, diviértanse y, pues bueno, a pasarla muy bien. Exactamente, les mandamos besitos, hermanitas, cuídense mucho, esto fue en shock. Con salsa, hermanas, Ricardo, Ricardo. Gracias, hermanitas. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. El lunes. Gracias. Bye, bye.